... ...para que el gobierno rectifique, para que echemos para atrás... ...una durísima reforma que va contra los intereses de la mayoría. Una reforma laboral que no va a crear ningún tipo de empleo... ...es una reforma de despido para despedir más fácil y más barato a los trabajadores. Pues necesitamos salir el 29 de marzo a las calles... ...para luchar contra esta reforma laboral, esta y la anterior... ...que deterioran los derechos de los trabajadores. Iniciar un proceso de movilización, porque el 29, la huelga general... ...tiene que ser el inicio de muchas más movilizaciones... ...que determinen y que les expliquen a los gobernantes que estamos aquí... ...que tenemos fuerza, que vamos a conseguir derribar esta reforma laboral... ...y derribar la política de recortes. 29 de marzo, huelga general, yo voy. Yo voy. Yo voy. Nosotros vamos. Nosotras vamos. 29 de marzo, huelga general, yo voy. ...